Conversaciones en profundidad, con personajes que tienen mucho que decir y vale la pena escuchar. Los mejores datos entregados por sus propios protagonistas. La entrevista en Día D. Estamos de vuelta aquí en Radio Inicia con Día D y queremos partir esta semana hablando de un tema que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Y es que las mujeres al parecer estamos empezando a dejar de lado nuestros chequeos médicos y postergamos nuestra salud. ¿Y saben cuáles son las principales causas al parecer de esto? La falta de tiempo y la obesidad. Esas son las principales causas que juntas se unen al miedo. Al miedo al parecer a ser criticada, al miedo a encontrarse con alguna enfermedad que no queremos encontrarnos. Y también con esto que a mí me sorprende, pero me sorprende negativamente, de que sea la obesidad que sea un tema porque hay muchos médicos y esperemos que esto se vaya disminuyendo a medida que vamos desarrollándonos como sociedad. Es una enfermedad que critica mucho a la persona, a muchos que tienen obesidad. Y finalmente la gente con obesidad termina sintiendo mucho miedo de ir al doctor por ser criticada, por ser cuestionada. Y es por eso que hoy día está con nosotros la doctora Lilian Jara, genetista, especialista en cáncer de mama e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile para hablar de este tema que es fundamental, sobre todo en nuestro país, que las mujeres tienen una expectativa de vida que bordea a los 80 años. Bienvenida, doctora, día de... Hola, Margarita. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto de estar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy pegada, estoy pegada acá. No quiero que se acabe el día. Está rico. Salió el solcito. Oiga, doctora, vamos al grano al tiro. ¿Por qué es que a las mujeres en Chile nos cuesta tanto hacernos chequeos médicos? Mira, yo creo que tú has dado, digamos, algunas ideas. En general, al respecto, en general, todo el mundo, y no solo las mujeres, tiene miedo a hacerse chequeos preventivos algunos. Otros encuentran que también, y que no se hacen ninguna palestra importante, y por lo tanto encuentran que, ¿para qué van a ir a un chequeo preventivo? Sin embargo, yo diría que esa es una mala política, porque en medicina la prevención es fundamental, y en el cáncer, más fundamental aún. O sea, tu vida es en juego. Si tú haces una detección precoz, en el caso del cáncer de mama, la enfermedad puede ser 100% curable, digamos, con una cirugía, y sencillamente dos o tres sesiones o cinco sesiones máximo de radioterapia, y ya está. O sea, y tu vida va a seguir como si nada hubiese pasado. Y para detectar, ¿no es cierto?, precozmente el cáncer de mama, las mujeres deben hacer exámenes de imágenes desde los 40, 45 años en adelante, una vez al año, en forma absolutamente obligatoria. Yo les enseño a los alumnos de la facultad y a las alumnas de todas las carreras de la salud, que esto deben, así como en su paréntesis, predicarlo. Porque, ya te digo, cuando un tumor de mama está más grande, ya el pronóstico a su persona, y el futuro médico que le espera es completamente diferente y más difícil. Por lo tanto, no debemos tener miedo, porque si nos hacemos una detección precoz, eso es mucho mejor que no hacérsela. Y el cáncer de mama, la detección precoz debe partir desde muy temprano con la autopalpación de las mamas. Las mujeres deben autopalparse, y cualquier cosa extraña más dura, rara, que ellas no tengan sus mamas. Y ellos también, ojo, el cáncer de mama afecta a 1% a los varones, que es una enfermedad que avanza muy rápidamente y no tiene muy buen pronóstico. Entonces, las mujeres debemos hacernos autopalpación de mama siempre, y de los 45 años en adelante, obligatoriamente, una mamografía una vez al año, y dependiendo del examen de la mamografía, entonces la gente pedirá complementar, o sea, el médico tratante pedirá complementar con una ecografía mamaria, y eso es muy importante. Y lo que tú decías, la obesidad, la obesidad es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Así que además del control por imágenes, además de la autopalpación, es bueno tener una vida saludable y fundamentalmente evitar la obesidad. ¿Y cree que nos falta más educación respecto a la salud, pero de autoconocernos a nosotros mismos? Porque claro, está esto de palparse para ver si es que uno tiene algo extraño, pero en general nosotros, y me incluyo en esto, vamos a Google, al tiro. Nos sale algo a Google, y todo no, Google puede ser muy fatalista al respecto. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos cuando no sabemos, por ejemplo, cuáles son los síntomas, y no tenemos el tiempo? Porque acá hablaba esta nota de que un factor importante es el que no hay tiempo para ir a hacerse estos chequeos médicos. No, el tiempo, todo mujer y todo hombre debe hacerse exámenes preventivos, y eso tiene que tener. Ahora, ¿cómo educamos? Yo creo que la educación debe comenzar en el colegio. Para el caso del cáncer de mama u otros cánceres, por ejemplo, el cáncer cerebro-uterino, y eso también es tremendamente importante, ya te lo voy a explicar por qué, los niños desde que entran, ya están en la enseñanza media, o sea, séptimo, octavo, donde ya les empiezan a enseñarnos, ¿cierto? Ciclos ováricos, todos los aspectos del desarrollo. Bueno, ahí también hay que darles a conocer los programas preventivos. Y los chicos y chicas deben saber, por ejemplo, que apenas inician su vida sexual activa, las niñitas deben hacerse, y todas las mujeres, un papanicolau una vez al año. Para la detección de cáncer de cerebro-uterino, es que nuevamente la detección precoz es fundamental. Y en el caso del cáncer de mama, es señal en la autopalpación. Esto en los colegios. Pero también esto se debe enseñar a nivel de la salud primaria, o sea, a nivel de los consultorios. Bueno, en la universidad nosotros lo hacemos, en todas las clases que tienen relación con esto, yo vivo enseñando este tipo de cosas. Y los chicos te miran como que fuera la primera vez que lo han oído. Entonces, la prevención, la salud preventiva, la salud preventiva es lo más importante en salud en el futuro, es algo que debe enseñarse desde el colegio. A los chicos actualmente les hacen muchas campañas respecto de no fumar, de no consumo de cigarrillos u otros. Y también hay que enseñarles la prevención de las enfermedades, la medicina preventiva, que significa ser muy riguroso con sus controles médicos, y con sus controles, no es cierto, detección precoz de enfermedad. Hombres, antígeno prostático. Mujeres, palpación, y luego mamografía, ecografía. Inicio de la vida sexual, Papa Nicolau, obligatorio, una vez al año. Y están los planes de Papa Nicolau, digamos, en los consultorios gratuitos. Así que las mujeres tienen que hacérselo. Tienen que hacérselo. Los hombres, de una edad en adelante, de 50 años en adelante, antígeno prostático, una vez al año, para detección precoz del cáncer de próstata. Y si el cáncer de próstata no se diagnostica a tiempo, la misma historia, toda la secuencia de tumores, no es cierto, que ya están más avanzados, más avanzados en etapa y en tamaño, el tratamiento y el pronóstico es distinto. De manera que la medicina preventiva es algo. Que los chicos deben aprender medicina preventiva desde la básica y tipos de medicina preventiva. Exámenes quieren hacerse los chicos desde séptimo más adelante. Yo creo que sí, desde primer año medio. Yo creo que si instalamos la cultura de la medicina preventiva, el país va a gastar mucho menos en salud. Y para el paciente, ¿no es cierto?, las probabilidades de éxito en su tratamiento van a ser mucho mejores. Esto tiene la misma, digamos, el mismo nivel de importancia que los niños se cepillen los dientes para evitar las caries y las enfermedades, ¿no es cierto?, bucales y otros. Y como te digo, también estimular el deporte para tener una vida más activa, una vida más sana, evitar la obesidad, porque la obesidad es un factor de riesgo entre otros para el cáncer de mama. Ahora, ¿para qué decir en el cáncer de mama en las familias en que esta enfermedad es familiar? Porque ahí sí que la cosa cambia. Tenemos familias, ¿no es cierto?, en las cuales el cáncer de mama hubo varios en todas las generaciones. Y ese es un factor de riesgo altísimo. Y en ese caso, las mujeres deben empezar más tempranamente con los exámenes de imagen. A lo menos 10 años antes de la edad que se le diagnosticó el cáncer al familiar más próximo. Estamos conversando con la doctora Lilian Jara, genetista especialista en cáncer de mama. Doctora, usted hace mucho énfasis en la medicina preventiva. Sí. A los jóvenes, por ejemplo, yo soy adulta joven. Todavía no soy adulta, por completo. Sí, me niego. Me niego a ser adulta. Pero, ¿qué exámenes debiese hacerme de forma anual? Como los exámenes más... Como los principales para sentir un... Como ya a nivel general, estoy bien. Papá Nicolau, una vez al año de autopalpación de mama. Tú eres muy joven, así que no tienes 40, pero los 40, 45 más adelante tienes que hacerte mamografía anual y una vez al año ir a tu médico general de cabecera para que te haga, digamos, hemograma, perfilio químico, algunos exámenes, ¿no es cierto?, laboratorios generales para ver tu estado general. Y la gente que hace sus chequeos anuales en general está mucho más protegida porque cualquier problema se le pone solución de inmediato o se le busca la solución de inmediato. Cuando empieza algo a romperse es fácil de arriesgarlo, pero bueno, ya está roto entero, no. De aquí, en la medicina es lo mismo. ¿Qué otros factores de riesgo tiene para contraer el cáncer de mama aparte de lo genético? Bueno, los factores de riesgo más importantes son los 100. En primer lugar, digamos, el sexo. Las mujeres tenemos mucho más riesgo de cáncer de mama que los hombres, pero es importante decirle a los varones que en un 1% de ellos también se puede presentar esta enfermedad. A mí me ha tocado atender varios, no muchos, varios varones con cáncer de mama y todavía cáncer de mama también. El segundo factor es la edad. A medida que las mujeres aumentan en edad va aumentando también el riesgo del desarrollo de esta enfermedad. Y eso es porque nosotros, todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, estamos sometidos a la acción de muchos compuestos físicos, químicos, en fin, que producen daño genético. Y la acumulación de este daño genético es el que finalmente genera cáncer, produce cáncer, la acumulación de daño. Y por esa razón, con el aumento de la edad, va aumentando también el daño genético y por lo tanto no debe llamar mucho la atención que una persona mayor de 70 años desarrolle un cáncer en cualquier órgano. Es esperable ello. El tercer factor para el cáncer de mama son factores reproductivos. Vale decir, las mujeres que tienen menarquias tempranas y menopausas tardías, las menarquias son las primeras menrosiones y la menopausa la última o que no han tenido muy pocos hijos o no han tenido hijos, tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama debido, no es cierto, a un mayor periodo de acción o tiempo de acción de las hormonas ováritas. Y hay factores, otros factores como la obesidad, el tabaquismo, la vida sedentaria que son factores generales, pero uno de los más importantes es el factor genético. Cuando una mujer pertenece a una familia en la cual hay mucho cáncer de mama a lo largo de las generaciones, estamos frente, no es cierto, a una familia que presenta un caso de cáncer de mama familiar y ahí hay que hacer prevención de todas formas, las mujeres tienen que hacer sus exámenes imágenes y en ese caso también se pueden hacer exámenes genéticos moleculares para determinar si hay una causa genética de ese cáncer y poder tomar acción. Te explico esto y la gente lo va a entender con dos ejemplos que te voy a dar. Un caso de cáncer familiar conocido mundialmente es el caso de Angelina Yoli ¿cierto? Angelina Yoli su madre tuvo cáncer de mama le hicieron un examen genético y la mamá era portadora de mutaciones en un par de genes que aumentan el riesgo del desarrollo de la enfermedad tenía daño genético examinaron a Angelina Yoli le hicieron el examen de mutaciones en estos genes que se llaman BSA1 y BSA2 y había heredado de su madre esas mismas mutaciones por lo tanto tenía un riesgo de hasta un 80% de desarrollar cáncer de mama y o de ovario ambos cánceres o uno o el otro entonces con ese diagnóstico molecular ese diagnóstico genético en todas partes del mundo se les ofrece a las mujeres y si hay un tumor ese está establecido hacer en el caso de Angelina Yoli ella optó primero con una mastectomía bilateral profiláctica sacó ambas mamas e hicieron una reconstrucción inmediata de sus mamas y al poco tiempo después se sacó los ovarios esa decisión tienen que tomar a las mujeres cuando hayan decidido que no van a tener más hijos y con eso al sacar los blancos entonces a pesar de tener este factor tan alto de riesgo genético ella entonces sus probabilidades disminuyen a la probabilidad de la población general pero ella ya no tiene los órganos de riesgo y por lo tanto como no tiene mamas ni ovarios no va a desarrollar cáncer de mamas ni de ovarios es el caso más paradigmático porque ella es además una mujer que trabaja con su imagen y sin embargo ella optó por esto para evitar infectar todos estos cánceres que son las mujeres lo pasan mal realmente es una enfermedad bastante devastadora desde todo el punto de vista ahora el caso de Soraya la cantante ella murió de 38 años también tenía una historia familiar pero ella ahí está la diferencia la Angelina Yoli puso atajo a tiempo sacó las mamas y luego varios Soraya le cubrieron el tumor de mamas cuando estaba muy avanzado y no hubo caso y fallece y bueno nos dejó su legado digamos de canciones pero perdió la batalla contra el cáncer en cambio la Angelina Yoli sí la ha ganado aquí en Chile nosotros hemos tenido estos casos hemos tenido casos no ciertos mujeres que les hemos hecho el estudio genético de BDSA1 o BDSA2 han tenido mutaciones con muchísimo riesgo y muchas de ellas han optado por hacerse una mastectomía profiláctica bilateral que el sistema actualmente lo establece como protocolo por ejemplo si una mujer tiene mutaciones entonces se le debe ofrecer si ella quiere hacer una mastectomía bilateral y no solo sacar el tumor bueno la mujer tiene cáncer de mama y es morta porque ese es el protocolo actual entonces como ves tú en el caso de la Angelina Yoli en el caso de la Soraya los resultados fueron muy distintos una puso solución la otra a lo mejor no hizo detección precoz se le detecta la enfermedad en un estado ya más avanzado y el final de ella es triste y nos abandona en cambio a Angelina Yoli vamos a tener mucho tiempo doctora y en el caso de que por ejemplo alguien tenga una carga genética importante un antecedente importante de cáncer de mama y no quiera tomar esta esta decisión como lo hizo por ejemplo Angelina Yoli ¿qué otra opción puede tener considerando que es alta la probabilidad de que de que tenga cáncer después? Mira hemos tenido en mi experiencia aquí en Chile hemos tenido las dos alternativas gente que llora porque le saquen sus mamas y se desespera por tener la posibilidad de una mastectomía y otras mujeres para los cuales sus mamas son muy importantes y no quiere hacer una mastectomía si ella tiene cáncer digamos le van a sacar solo el tumor pero si no sea una mujer sana como la Angelina Yoli sin cáncer y no quiere hacer una mastectomía entonces ahí sí que es absolutamente obligatorio el control de máquinas a veces ni siquiera una vez al año sino a veces con un timing digamos más corto cada ocho meses en fin entonces ella va a tener que estar constantemente digamos haciendo sus exámenes de imágenes y ahí sí que tiene que estar en la puerta de la consulta una vez al año porque si no su riesgo es muy alto extremadamente alto entonces si no quiere hacer una mastectomía profiláctica bilateral y profiláctica lo que ella puede hacer es entonces una prevención de su enfermedad con qué objetivo hacer el diagnóstico cuando la enfermedad recién empezó y en ese caso digamos someterse a los protocolos y va a tener también una una buena un buen resultado pero si no se chequea el chequeo tiene que ser absolutamente riguroso entonces puede tener no haber detección precoz y haber una detección tardía de la enfermedad y su camino va a ser difícil doctora Lilian Jara genetista especialista en cáncer de mama e investigadora de la facultad de medicina de la universidad de chile muchas gracias doctora Lilian por estar con nosotros por explicarnos de una forma muy clara la importancia que tiene la medicina preventiva sobre todo en esto del cáncer de mamas le agradecemos y esperamos contar con usted en otra ocasión para hablar de algo similar yo encantada en apoyar todo el levantamiento de campaña que vayan a hacer la prevención en cáncer de mama bueno a mí lo he vivido con las pacientes que he atendido he visto sus reacciones he visto su angustia he visto su desesperación por lo tanto nosotros desde la facultad y yo en lo particular estoy dispuesta digamos a participar en cualquier campaña pública de prevención que sea necesario ir a hablar a donde fuere necesario hacerlo creo que la vida de un ser humano es muy muy importante y de las mujeres más aún aunque se me enojen los varones que me escuchan pero una mujer muchas veces suspende su casa una mujer está encima de sus hijos una mujer de muchos roles duales tenemos una responsabilidad social muy importante y por lo tanto hay que cuidar a las mujeres y a las mujeres de chico así es pues muchas gracias doctora que tenga buen día un gusto que tengas buena tarde adiós bueno y nos vamos a un corte musical y volvemos acá en día de a un corte